Por ti he muerto tantas veces que ya no temo a la reencarnación He muerto en casa, en el bar, en el trabajo y otra vez aquí dentro, aquí dentro Por ti he muerto tantas tontas veces que si todas hubiera sido santo Hecho tendría un calendario, un calendario Por ti he muerto como un pirata, como un guerrillero, como un borracho, como un esclavo Como un príncipe, o un capitán, o un capitán Pero siempre solo y sin nadie Por ti he muerto tantas veces por ti he muerto tantas veces Que ya no sé quién soy ni lo reconozco Tal vez sea mi recuerdo, tal vez sea tu olvido Tal vez el ansia, el dolor, el vino, tal vez el ansia, el dolor y el vino Por ti he muerto tantas, tantas, tantas veces que ya no me importan Las que vengan detrás, las que vengan detrás, ya no me importan Siempre como un toro, siempre muerto, siempre solo Siempre como un hombre, siempre, siempre, siempre como un toro Siempre muerto, siempre muerto, siempre solo Por ti he muerto tantas, tantas veces que ya no sé quién soy ni lo reconozco Tal vez sea mi recuerdo, tal vez sea tu olvido, tal vez el ansia, el dolor y el vino Por ti he muerto tantas veces que ya no me importan las que vengan detrás Siempre como un hombre, siempre como un toro Siempre muerto, siempre solo